La noche de su cura de estrellas, del silencio si no hubiéramos, ¿qué sería del barco su vera? ¿qué sería de mí si la amo? No, no, no podría vivir ni un instante, no podría calmar mi olor. Canta pueblo. El amor es el alma de todos, amar, amar, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él, amar o morir, no existe otro amor. Amar, amar o morir, no existe otro amor, amar o morir, no existe otro amor. ¿Qué sería de todas las calles si no hubiera nadie prestando daros? De las aves si no hubiera nadie, que sería una flor sin color, que sería dejar de entregarme, que sería de mí sin amor. No, no, no podría vivir ni un instante, no podría calmar mi olor. Venga, río grande. Canta, canta. Amar o morir, no hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él, no existe otro amor o amar. Amar o morir, no hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él, amar o morir, no existe otro amor. Amar o morir, no hay de aquel que en la vida está solo, no hay de aquel que en la vida está solo, no hay de aquel que en la vida está solo, no hay de aquel que en la vida está solo, no hay de aquel que en la vida está solo, no hay de aquel que en la vida está solo, no hay de aquel que en la vida está solo, no hay de aquel que en la vida está solo, Gracias.